muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo magnífico por informático de una excelente herramienta para el office 2021 u otras versiones que tengas y también una excelente recomendación así es que vámonos llegando los enlaces te voy a estar dejando abajo en la descripción directamente cuando lo ejecutemos hay que tener mucho cuidado porque hay que desactivar windows defender o el antivirus que tengas porque si no te va a estar detectando ahí como un falso positivo y bueno esta es una herramienta sensacional para llevar a cabo la instalación de office esto es muy claro en el caso de que no tengas lo que es el office lo puedes obtener directamente con esta herramienta puedes llevar a cabo la instalación de instalación removerlo prácticamente lo que me gusta de esto es poder obtener una imagen hizo completamente limpia de el office en una versión de x64 de 2016 al 2021 prácticamente tiene todas las versiones disponibles en los diversos idiomas para poder obtener una imagen hizo correcta totalmente eficiente para llevar a cabo todo este proceso y bueno obviamente la instalación muy fácil muy sencilla y directamente pues algo muy completamente elemental que podemos también iniciar los programas desde acá obviamente esto es para efectos de que estés probando que ya está completamente activado claro que sí lo que es toda la paquetería y obviamente cuenta con la opción de poder llevar a cabo la activación de una forma eficiente este programa como he dicho totalmente elemental para versiones de 2013 hasta el 2021 y aquí voy con todo esto porque obviamente te muestro lo que es este tremendo proyecto es el tremendo programa para tener imágenes hizo pero también de la mano de esto va la siguiente recomendación estamos vida prácticamente a nada de navidad y obviamente siempre que aprovechar las excelentes licencias las magníficas y excelentes recomendaciones en esta ocasión obviamente te presento las licencias de que fans puntocom si magníficas licencias de todo tipo desde origin es boku play prácticamente diversas clases de licencias para juegos y también para diversos software y bueno debes de obviamente conocer todo esto de que hay junto con mary x max directamente las ventas de navidad así es que ya puedes obtener prácticamente todos los office desde 2016 2019 2021 para un combo de cinco pcs o una pc ahí puedes obtenerlo también licencia de windows 10 a windows 11 una combo entre ambas office y windows también por ejemplo así es que ya lo puedes obtener ahí vámonos directamente a probar si queremos ya por ejemplo adquirir lo que es el office 2021 que ya esté prácticamente aplicable lo que es esta licencia habría que destacar que este office 2021 la clave de acceso ya es directamente aplicando el código de descuento porque si te fijas aquí cuánto vale cuánto directamente a 31 con 01 así está ahí lo estamos observando que justamente ya es aplicable prácticamente aquí en todos los códigos ya de esta manera no necesitas un código de activación así es que lo vamos a realizar vamos a agregarlo aquí a lo que es el carrito vamos directamente a darle y continuar con lo que es la compra así es que vamos a proceder y una vez ya prácticamente aquí en el proceso de la compra de esta manera te despliega que estás adquiriendo el office 2021 la clave profesional ya no hay que aplicar el código de descuento porque ya tal cual está aplicado de manera automática 31 con 01 así es que directamente podemos pues ya proceder acá directamente podemos proceder ya directamente ahí para que de este modo seleccionemos el método de pago más eficiente que tal cual sería lo que es el paypal así es que ya prácticamente seleccionarías como método prioritario ahí lo que es el paypal directamente darle clic ahí en pagar y bueno ya prácticamente ha realizado todo este proceso desde estarás llegando a tu correo algo de esta manera de una forma similar ya me adelantado ya regresa una compra anterior que no grabé pero quiero destacar que directamente te marca como completado la orden y a tu correo te estará llegando de primera instancia un correo primero de confirmación de la orden prácticamente con todo ahí el método de pago posteriormente te estará llegando un correo donde está el pedido del office 2021 la clave profesional para una pc número de pedido producto la clave directamente obviamente la licencia y el enlace para que obtengas el office 2021 para que de esta manera lo instales aunque también tienes el programa que te voy a estar dejando abajo en la descripción para que obtengas lo que es una iso de forma totalmente correcta si es que ya lo sabes todos los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción y como he dicho lo sensacional es que puedes aprovechar estas ofertas de diciembre de navidad como he dicho prácticamente toda esta sección ahí ya está aplicado lo que es el código de forma automática ya no tienes debes de realizar absolutamente nada y en esta parte pues también puedes aplicar un código de el 60 por ciento ahí por ejemplo imaginemos que yo quiero por ejemplo esto un como de windows 11 con office 2021 lo añado a lo que es el carrito voy a darle aquí en ver lo que es la compra y una vez que ya lo tengamos aquí pues simplemente le damos aquí en pegar el código de descuento le damos ahí en aplicar esperamos un poco que de 117 me lo va a reducir con el código de 62 por ciento de descuento acá justamente a 44 con 59 de igual manera mismo método ahí proceder con el orden del pago en paypal que es lo más eficiente y prácticamente sería ahí todo así es que como te he dicho es momento de aprovechar esta excelente oferta de hecho también hay un combo acá 50 por ciento 62 el office acá por ejemplo también varios programas que los puedes también ahí adquirir así es que tienes todo a la palma de tu mano con esta excelente recomendación hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima recuerda como siempre suscribirte a este canal aquí tienes diversos programas también que están en oferta que los puedes adquirir y como he dicho también acá windows o por ejemplo también un combo entre windows 11 y server por ejemplo 2022 todo todo la palma de tu mano con estas promociones de keyfan puntocom hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima master tuto fuera pisado